Esto es una fórmula de un compuesto. El agua, el dióxido de carbono, el ácido sulfúrico... Vamos a ver lo que es el peso molecular. Peso molecular. El peso molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que forman una molécula expresada en grama. Una cosa muy fácil. Ahora te tienen que ir a la tabla periódica. Entonces tú tienes el agua. ¿Cuál es el peso molecular del agua? Hidrógeno y oxígeno. Tienes dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y el hidrógeno pesa uno y el oxígeno pesa dieciséis porque yo me lo sé. Yo miro en la tabla y verás que es verdad. Entonces el peso molecular del agua sería dieciozo gramos. Suma los átomos y lo que te dé en grama. Dióxido de carbono. Carbono, oxígeno. Hay un carbono y dos oxígenos. El carbono pesa doce. El oxígeno pesa dieciséis. Uno por doce, doce. Dos por dieciséis, treinta y doce. Treinta y doce más doce, cuarenta y cuatro. O sea que el peso molecular del CO2 es cuarenta y cuatro gramos. ¿Vale? Y luego tiene el ácido sulfúrico. No te recomiendo que andes con el muso porque tú ríete. El azufre pesa treinta y dos y el oxígeno dieciséis. Entonces la suma es dos, treinta y dos, sesenta y cuatro. Esto da noventa y dos. O sea que el peso molecular del ácido sulfúrico es noventa y ocho gramos. ¿Vale? Bueno. Pues ellos vieron que cuando esto lo convertían en gas siempre ocupaba lo mismo. Y dijeron, ¿por qué ocupa lo mismo? Si son, a ver, son distintas cantidades de materia. O sea, es un dieciozo gramos, cuarenta y cuatro gramos, noventa y ocho gramos. Si lo conviertes en gas siempre ocupa lo mismo. Tiene que haber alguna propiedad que haga que cuando tú lo conviertes en gas siempre ocupe lo mismo. Y es que cuando están en forma de gas las moléculas están sueltas. Y cuando están sueltas hay mucho espacio entre ellas. Y de lo que depende lo que ocupa es de la presión, el volumen y la temperatura. Y siempre ocupan lo mismo. Entonces dijeron, ¿quillo? A lo mejor que es como están separados hay el mismo número de moléculas o sea, el mismo número de puntitos y por eso ocupan lo mismo. Y por eso la misma cantidad o sea, el mismo volumen de gas pesa distinto según la molécula que sea. ¿Por qué? Porque la molécula está bolita para el hidrógeno. Es así, es chiquitita o es pez adicioso pero para el ácido sulfúrico como es más gorda más gorda pesa más pero es el mismo volumen. La separación en un gas es mucho mayor de lo que estoy dibujando aquí. Y entonces dijeron ¿cómo le llamamos esa cantidad que la midieron uno por una que pusieron a medir? ¿Cómo le llamamos esa cantidad de moléculas que hay en un en un en un en un peso molecular? Dijeron, pues la hemos llamado mol. 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 Dijeron, vamos a definir el mol. ¿Qué es el mol? El mol es el peso molecular expresado en gramos. O sea, el peso molecular que no hay que darle más vueltas. Pero la propiedad importante es que un mol de cualquier sustancia es 6,022 por 10 elevado a 23 de lo que sea aquí no estoy poniendo un mol de lo que sea sino un mol es como una docena una docena son 12 de lo que sea una docena de huevos son 12 huevos pues un mol esto es de lo que sea un mol de personas serían todo ese número de personas juntas. Y llegaron a la conclusión de que un mol siempre tenía el peso molecular en gramos es decir, que un mol de agua eran 18 gramos de agua entonces podemos calcular cuánto pesa una molécula de agua pues si pesa 18 gramos entonces podemos decir vamos a ver tenemos vamos a hacer el problema tipo que es el siguiente tenemos 200 gramos de agua ¿cuántos moles son? ¿cuántos moles hay? y más importante ¿cuántas moléculas de agua hay? entonces tú lo puedes hacer haciendo factores de conversión o haciendo reglas de tres tú has aprendido a hacer reglas de tres si un mol de agua que tú ya lo has calculado pesa 18 gramos son 18 gramos de agua 200 gramos de agua serán X moles y aquí sería 200 por 1 200 gramos de agua por un mol de agua partido 18 gramos de agua que te van los gramos de agua con los gramos de agua te quedan moles de agua serían 200 entre 18 11,11 moles de agua pero en los apuntes que tú tienes ahí y en los químicos les encanta una cosa que son los factores de conversión que es como cambiar de unidad y realmente lo que estamos haciendo aquí es cambiar de unidad entonces ellos lo harían así yo tengo 200 gramos de agua y yo sé que un mol de agua son 18 gramos ¿vale? entonces lo que hacen es decir yo eso es un factor de conversión y cuando paso metro por segundo kilómetro hora voy a decir abajo voy a poner los gramos de agua para que se me simplifique y arriba voy a poner los moles 200 partidos de 18 lo mismo tiene que dar lo mismo entonces por moda que es por moda que no es por otra cosa a los químicos les encantan los factores de conversión y la regla de 3 para ellos no como que no que no quieren una regla de 3 ni para ellos me hacen lo así entonces tú en el examen ponlas así y ya el que te lo corrige como seguramente será un químico se quedará contento y feliz ahora como sé cuántas moléculas hay muy fácil lo mismo tengo 11,11 moles de H2O y yo te he puesto por ahí que un mol de lo que sea en este caso un mol de H2O tiene este número que no dice que se llama número de abocadro abocadro tiene 6,02 uy lo estoy haciendo al revés el mol tiene que ir abajo para que se simplifique un mol de H2O tiene 6,022 por 10 al 23 moléculas de H2O entonces esto sería 11,11 por 6,022 exponente 23 sería 6,69 por 10 al 24 moléculas de H2O pues ya sabes el número de moléculas que hay en botellín bueno de 200 gramos una cosita así de agua hay todas esas moléculas más divertido todavía y si te pregunto C ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿cuántos átomos de oxígeno hay? primero pues átomos de oxígeno tienen que ser lo mismo que moléculas porque no porque en una molécula de H2O hay un átomo de oxígeno ¿vale? un átomo un átomo entonces si hay 6,69 por 10 al 24 moléculas de agua tiene que haber 6,69 por 10 al 24 átomos de oxígeno átomos de oxígeno ahora ¿cuántos átomos de hidrógeno? pues cada uno tiene dos o sea cada molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno entonces tiene que haber doble y digamos 6,79 por 10 al 24 moléculas de H2O por y ahora digo una molécula de H2O tiene dos átomos de hidrógeno y te va a salir justo el doble lógicamente 1,338 por 10 al 25 átomos de hidrógeno este es el fácil y lo tiene todo tiene el número de bocadros tiene el número de moles moléculas etcétera pero te lo puedo poner es el número de